Tenemos algo extra, sabemos que la vida es esta. Todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final, hasta que Dios no dé la dicha de vivir. Improvisas en todas las situaciones, la vida no tiene manual de instrucciones. Happy Awars inesperados, cada brindis nos hace manos. Mi casa es tu casa, tu bar, tu casino, donde conocidos terminan siendo amigos. El reloj no decide, la fiesta siempre sigue. Todo lo que quieres es bailar y disfrutar hasta el final, hasta que Dios no dé la dicha de vivir, de respirar. Tú no quieres aventura más allá de la locura de bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!